Estamos muy contentos, muy agradecidos. Los logros que han obtenido son impresionantes en medallas, pero el logro de haber ido ya es grande. El banco los apoya y estamos muy contentos por eso y esperamos poder continuar apoyándonos para que el deporte de Córdoba siga siendo uno de los primeros en Argentina. Porque creo que el deporte de la provincia de Córdoba desde hace un tiempo viene haciendo un trabajo muy interesante, un trabajo mancomunado desde el Estado, desde las federaciones, desde las familias, desde los deportistas. Vamos, sigamos juntos, nosotros vamos a seguir apoyando desde la agencia a los deportistas. Y también nuestro Banco de Córdoba va a seguir apoyando porque eso es lo que corresponde. Quería agradecer mucho a Bancor, que es mi sponsor desde ya hace 11 años. Así que bueno, gracias a ellos hoy puedo seguir parte de este deporte. ¡Gracias!